Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Estaban súper disponibles a lo que les proponíamos, desde el canto, desde jugar. Eso que creían que nunca iban a poder hacer, lo hacían, lo hacen, saben que pueden crear. Es súper importante acompañar la emoción que se despierta en el relato, con también una investigación en la emocionalidad de la música. Y se abre lo que yo digo que es como el tráfico de recuerdos. Y eso hizo que fuera muy conmovedor de vivir. Para poder contar algo hay que haber escuchado mucho antes. Los relatos personales, biográficos, familiares y todo ese imaginario popular que a veces está todavía no tan valorado. Nosotras estábamos con la disponibilidad de escucharlas a ellas. Y a veces siento que ese lugar no está tan garantizado en nuestro cotidiano como que nosotras, o nosotros como generación, estemos tan disponibles a escuchar al adulto mayor. Cuando llegamos a la parte de crear una cueca en forma colectiva, la primera reacción, no, yo nunca he escrito nada, yo no sé. ¿Van a atrever a hacer alguna cueca ustedes? Vamos a intentar. Y rápidamente la cueca no se daba ni cuenta cómo iban saliendo. Y cuando ya estaba lista, es muy lindo ver la reacción de alegría de la gente. Y después la cantamos entre todos. La cueca la vincula mucho con sus vivencias, con su crianza, con su familia, con su entorno. ¡Ay, qué emoción! Me recuerda mi mamá, mi familia, en fin. Es un proceso, además, muy necesario. La música activa la memoria de una forma increíble. Hace dos días estuve en una actividad donde una señora que tiene Alzheimer, que no reconoce ni a sus hijos, tomó una guitarra y se puso a cantar. Con asadón y para mí, mi alma se aleja. Terminamos muy, muy contentos con estos talleres. Como que se nos abre el corazón. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!